Ya, listo, vamos a ver, continuamos, ya entonces esta es la organización de la arquitectura de computadores, vamos a ver unos aspectos básicos que ya hemos visto como se pueden hacer computadoritas de propósito específicos, con centipos telematorios, centipos intradenciales, significados con mapas de carnau, álgebra de reglas de álgebra de computadores, pues que diferencia existe entre las dos, entre otras arquitecturas y su organización, entonces dice, en el entorno informático proporciona el concepto de arquitectura, una inscripción en la construcción y distribución física de los componentes de los computadores, la arquitectura de un computador explica la situación de sus componentes y permite determinar las posibilidades de que un sistema informático con determinada combinación pueda realizar las operaciones para las que se le ha utilizado. Cuando se desfile una computadora se debe decidir al que la arquitectura y la organización dice, se refiere a los atributos de un sistema que son visibles a un programador, es decir, a los atributos que tienen un impacto en la lógica de un programa. Entonces, como vamos a ver, promulgamos la programación a siempre, 885, para que quede mejor la posibilidad de arquitectura, ahí se va a ver que principalmente entonces, el diseño de las computadoras está orientado al programador, ¿no? Cómo hacer que estos ejecuten programas, que es más que tareas, más que tareas para el sumar, ¿no? Para tener el sumador, las unidades de control, el multiplexor, más que eso, entonces, es, este, principalmente que esté orientado al programador de los programas, ¿eh? Eso ya no vamos a ver, ya se va a entender. Se va a entender mejor cuando lo veamos. Los ejemplos de atribución arquitectónica. Conjuntos de instrucciones, números de luz usados para datos, mecanismos de trae y salida, técnicos del exigimiento de memorias, eso son los arquitectos, arquitectónicos, ¿no? Entonces, la organización de computadoras se refiere a las unidades funcionales y de sus interconexiones que motorizan las personalizaciones arquitectónicas, ¿no? Pues las características arquitectónicas, como son los que no habías visto, ¿no? Diversiamiento, etc. Entonces, ¿cómo están interconexadas, ¿no? Detalles de hardware transparentes para el programador, ¿no? Tal vez como señales de control, interfaces entre la computadora y los que diferentes, ¿no? Y la tecnología de memorias utilizadas, ¿no? Claro, la arquitectura es una diferencia de memorias, ¿no? La arquitectura tiene entre la sala, etc. Hay que desmultiplexar, ¿no? Todas esas situaciones es un interconexioso organización. Por ejemplo, una cuestión de arquitectura es si la computadora tendrá la instrucción de multiplicar, ya que es que solamente multiplica, una cuestión de organización de si esa instrucción será implementada por una unidad especializada de multiplicar o por un mecanismo que haga uso operativo de la unidad de suma del sistema. Ya, entonces, por ejemplo, en el acento de ochenta y ochenta y cinco, el resto de multiplicadores no existen, ¿no? Incluso el rom, y no colocas el interconexión de rom B, C, ¿no? Sería la división entre dos existes en ochenta y ochenta y cinco, ¿verdad? Pero lo que tú harías es, este, lo que tú harías es hacerlo a través de restos y vecinos. Hay muchos fabricantes de computadoras, se reciben la familia de los modelos, todos con la misma arquitectura, pero con diferentes en la organización, ¿ya? En el lugar. Sí. Y bueno, entonces, ya, y regresamos entonces, ¿no? Con los cambios de computadoras, se utilizan una familia de modelos, pero con la misma arquitectura, pero con diferencias en la organización, ¿no? Y la arquitectura puede sobrevivir muchos años, pero su organización cambia con la revolución de la tecnología, ¿no? La arquitectura de MN370 apareció en mil novecientos setenta, incluía varios modelos, se podía obtener un modelo barato y renta, y si la demanda es su dedicada, se podía cambiar un modelo más caro. Muy rápido, si tienes abandonado el suelo, tendría que serían los estudiantes, ¿no? Y esto, entonces, estas son las computadoras que tienen, las computadoras, ¿no? Estas son computadoras digitales. Entonces, una computadora puede procesar datos, relacionar datos, ¿no? Y tiene una realidad de control. Pues la computadora es una entidad que interactúa de alguna manera por su entorno externo, ¿no? Entonces, para generar todas las conexiones, puede ser clasificadas como dispositivos, conectores, o líneas de comunicación, ¿no? Entonces, estructuras principalmente, ¿no? Entonces, los dispositivos de entrada y salida, a eso se referencia, ¿no? Por ejemplo, estructuras, 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 ¿no? Entonces, esos componentes que por eso, pues, este, muy, muy, los menos complejos, ¿no? Los menos complejos para... En comparación al procesador, ¿no? Este, todos los componentes en clavos, ¿no? Pero, sin embargo, pues, justamente, ¿no? Estos son los que nos permiten interactuar con este mismo... ¿no? Estos son los componentes en clavos, ¿no? Ya? Sensilísimo, pero eso es todo lo que nos permite comunicar, y dar datos, por ejemplo, que nosotros, nosotros nos hemos intentado hacer esa información, datos, y nos estamos presentados también a través de los dispositivos de entrada y salida, ¿ya? Ya, entonces, esos son importantes, ¿no? Tienen prioridad, incluso, ¿no? En la implementación de sistemas operativos, los dispositivos de entrada y salida ¿no? En la implementación de sistemas operativos, los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Entonces, a veces se le llama robo de ciclos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la prioridad entre el procesador y el usuario? En el usuario, hay que darle la, este, la mayor, este, sensación de rapidez, pues, ¿no? Entonces, el procesador, sin embargo, incluso se hace un ser inanimado, ¿no? No se va a estresar, y se está esperando un poco más, ¿no? Ya? Además, es decir, si supone que es un proceso de segundo plano, entonces, los procesos de segundo plano, ya, pues, este, ser unos que van a lograr, ¿no? Entonces, este, al menos el usuario, es el que, el que tiene prioridad, cuando va a hacer algún dispositivo de procesamiento, ¿no? No se va al procesador, ¿no? ¿ya? Acceso a memoria, ¿no? No se va al procesador. Necesito. Ya, entonces, estamos hablando de eso, ¿no?, entonces, ¿cómo tenemos prioridad, entonces?, ¿cómo damos la sensación de prioridad nosotros, entonces?, ¿damos la sensación de prioridad y, entonces, cuando tenemos acceso a los dispositivos centrales, ¿no?, entonces, la unidad de procesamiento en todo el funcionamiento nos han quitado ahora, ¿no?, en todo lo que salimos. La memoria principal, almacén de datos, ¿no?, ahí están los primorios, y si la entrada de salida, son los dispositivos centrales y salidas, transferencia de datos al interior, salida, corriente, la impresora, el mismo monitor, ¿no?, es un dispositivo central y salida, pues, entonces, el sistema proporciona la comunicación entre la acepto, la memoria y la aceptada de sus salidas. Listo, entonces, el más complejo es el CPU, ¿no?, si los principales componentes y estructurales son, unidad de control, control de funcionamiento en el CPU, por parte de la computadora, aritmética lógica, negativa a cabo, funciones de procesamiento de datos, ¿ya?, y la instalación misma de área de almacenamiento limitado no corporal con los datos para la CPU. Y, por conexión interna a la CPU, le permite tener la persona comunicación, ¿no?, entonces, está ahí, en los meses, y 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 en los meses. Entonces, conclusión, la arquitectura es el diseño conceptual y estructura fundamental de la solar fundamental de un sistema de computadora, es decir, que es un modelo y la estructura funcional de los requerimientos de implementación del diseño para varios partidos y los documentos. Pero, en serie, pues, el principal interés es el CPU, ¿no?, es el dispositivo más, 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 más interesante, ¿no?, pero, más interesante que sean los seres humanos, que sean los autoridades, ¿no?, ¿no? Organización del computador es la forma de seleccionar e intercorrectar componentes para crear computadoras en el decremento y acceder e interacción al impuesto. Entonces, una es약 puramente sobre las Interrupciones Clásicas, segmentadas, pentruせinamiento por ejemplo. Listo, entonces, el modelo clásico, es la Artook cultura, ¿qué dice?, ¿no? que se ponga un matricostro reciente, dispositivos central, dispositivos de procesos, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de satividad. Ahora vamos a ver el de la área de la área. En esta arquitectura se desarrollan las arquitecturas en las primeras computadoras, electromecánicas, dispositivos de almacenamiento. Aquí están. Entonces aquí los datos, como dicen, los datos y los programas se almacenan en la misma memoria. ¿Ya? Entonces aquí es, ¿no? Esto es conmigo, ¿no? Entonces tenemos la memoria principal almacena, programa, los programas y los datos. Es conmigo. Vamos a ver más adelante que también hay otra arquitectura. Esa arquitectura se llama de Harvard. Entonces en la arquitectura de Harvard lo que hacen es dividir la memoria en el programa y de memoria de datos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay una ventaja, ¿no? Porque para acceder a la memoria de datos, tenemos un dos. Y para acceder a la memoria del programa, en Harvard, eso lo tienes aquí, ¿no? Entonces aquí solamente tendrías un solo bus, ¿no? Si fuera, si fuera por uno, ¿no? Pero en el caso de... En el caso de... En el caso de... En el caso de... En el caso de Harvard, la experiencia de las dos buses, ¿ya? Pues solamente eso sería, pues menos trágico, ¿no? Porque hay que acostumbrarse, ¿no? Al término, recurso compartido. ¿Ya? Recurso compartido. Un recurso compartido, por ejemplo, un recurso compartido, por ejemplo, es... El hecho, que... Cuando nosotros estamos... Nos acercamos con nuestro auto a la esquina de una calle, y debemos pasar... Este... ¿Qué pasa para ir a un semáforo, no? El semáforo te dice, puedes pasar o no. Es un recurso compartido. No lo puedes utilizar al mismo tiempo. Por más que tu carro sea 4x4, este... Motor 3500, ¿no? Motor de avión... No lo que sé. No lo puedes utilizar. ¿Por qué? Porque vas a... Pues... Vas a... Acceder un accidente, ¿no? Un proceso, ¿no? ¿Ya? Te da cuenta. Entonces... Pues... Por más que el... Procesador que seas... Que la luz la forma, ¿no? Entonces, la memoria es... Este... Un recurso compartido, ¿no? Necesita varios procesos... Varios... Este... Entonces, ese es el segundo plano. Y también la luz existe el usuario. Entonces... Hay que descrecer tu cola. Pues... Igual cuando vas al banco, ¿no? Un recurso compartido, por ejemplo, a veces en el cajero. ¿Ya? Pues... El cajero... Entonces... Todos los procesos... Los usuarios... Tienen que ser psicológicos, ¿no? Entonces... Eso para nosotros es un poco transparente o rápido. ¿Por qué? Por el hecho de que... Este... Principalmente... Este... Se... Las instrucciones son rápidas, ¿no? Se... Están haciendo en ganos segundos, ¿no? Se hacen las instrucciones en ganos segundos, ¿no? Pero en sí... Es uno a la vez, ¿no? Entonces... Existen computadoras que pueden hacer este... 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 Y que tienen varios más procesadores, ¿no? Pero... Pues ahí entraríamos en campo de algoritmos paralelos... De un único procesamiento, etc. Pero sin embargo... ¿Qué sucede, no? Pues... Que... Que por más que tengas un número de procesadores... Hay algoritmos que no se pueden hacer... De tres... Preos feminismos paralelos... ¿Ya? Es decir... Ya tienes... Estos... 100 procesadores, 30%... 100 procesadores... Haces... Este... Desde el servidor que tiene... Estos 100 procesadores... Hacer el contenido que cada procesador... Es un carro... En algún momento esos carros... Eh... Esos procesoresitos carros... Van a encontrarse en un esquino... Y van a... A... Esa es la cosa que el partido lo puede hacer solamente en el entorno de base. Entonces ese es el problema que tenemos en el paralelo. Pero la limitación, podrás que tú quieras hacer todo paralelo, no hay ningún contado. Te contaré en un segundo que si la mente es imprecisador, voy a poder hacer eso. Entonces mejor agarro y introduzo la arquitectura de Harvard. Dejarlo aquí en la parte de una memoria de programas y una memoria de datos. Por ejemplo, vas a tener que ser correcta en el mismo momento. ¿Ya? Entonces... ¿Listo? Entonces... Ya. Eso ya lo vamos a ver cuando le damos arquitecturas... Esto... 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 Listo. Entonces la arquitectura de Harvard con uno de estos papeles. Y uno de estos ejemplos. ¿No? Entonces la memoria tiene dos... Los datos y los programas están en la misma memoria juntos. Entonces... Aquí tienes entrada y salida. ¿No? Los dispositivos de entrada y salida. Y tienes un procesador. ¿No? Tienes dentro de procesador. Tienes una unidad de control. Un valor. Y tienes ajustes. Entonces... La novedad aquí podría ser... ¿Qué? La novedad aquí podría ser... ¿Qué? ¿Cómo vas a organizar las posibilidades de control? ¿Puedes tener más salud? ¿Puedes tener, este... ¿Más registros? ¿No? O trabajar en memoria. Pues a la misma vez también se le conoce con la fila. ¿Ya? ¿Ya? Eso, como decimos, vamos a ver en las semillas. Se va a entender mucho mejor. ¿No? Que principalmente los procesadores están diseñados para ser ejecutados por... ¿No? Para ayudar al programador. ¿No? Listo. Entonces, eso queda claro. ¿No? ¿Cierto? A otra situación también. Aquí esto es el... ¿Eh? Que es el ejecutivo. El bus principal. ¿Ya? El bus principal. ¿Ya? ¿No? Los buses. ¿Cómo? Se comunican. ¿No? Entonces. Ya la siguiente clase de las que tenemos que hacer en memoria. Y vamos a ver la comunicación que aparece. Buses comunican. Buses de direcciones. ¿Ya? Un bus de direcciones. ¿No? A los que un bus de datos. ¿No? Entonces. ¿Cómo vas a trabajar con eso? ¿Ya? Entonces, por ejemplo. Pues. Primeros procesadores de 8 bits. Entonces. Ahí, por ejemplo. Con 8 bits. Si solamente vas a direcciones de direcciones de memoria. Entonces. Es imposible. ¿No? Entonces. Ahí tienes que multiplexar. Para poder siquiera. 16.000 posiciones de memoria. Entonces. Ahí tienes que multiplexar. Y tienes datos. Poderlas de direcciones. Poderlas de direcciones. ¿Ya? Entonces. Los buses son principales. Ahora. El bus a la memoria. ¿No? Como les decía. ¿No? Entonces. Ahí necesitas. Por ejemplo. Un bajo de preestado. Cuando vas a leer. Cuando vas a escribir. ¿Ya? Está saliendo una lectura. Está entrando un dato. Entonces. Es una escritura. Entonces. Hay que ponerle un segredo. ¿Y? 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 Los ordenadores. Con esta arquitectura. Constan de cinco partes. ¿Ya? La. ¿Ya? Operaciones aritméticas. Unidad de control. Donde se guardan las instrucciones. ¿Ya? 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 Entonces. También se le llama la fila. ¿Ya? ¿Ya? Entonces. Ahí hemos visto. Que la. La. La arquitectura del niño. Tiene. Las comunicaciones. Entonces. En relación a hardware. Que tiene la memoria. De la misma memoria. De los. De los programas. Y los años. ¿Ya? Los dispositivos. No. Un dispositivo. Dispositivos. De entrada y salida. ¿Ya? Comunitar. Con el teclado. ¿Ya? Con los dos nuevos nuevos. ¿Ya? 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 Con los impresos. Aquí. Ejemplo. Concursos. Son. Se, un. De. Un. 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 que se relacionan todos los códigos de instrucción materiales, como lo saben, que serán procesados por esto. La idea fue que los inconvenientes más grandes en la idea eran dependientes de ser programadas normalmente, los fabricadores se conectaban, se les conectaban, se les conectaban cables, ¿no? Entonces, sí, pues, estas computadoras, pues, ahora, pues, el celular, creo que tiene más un millón de veces la capacidad de procesamiento de esos computadoras, ¿no? También hay que trabajar con conceptos de cableado, planado, este celular no te aparecen en las computadoras, ¿no? Ya. Pues, en la Uni, por ejemplo, no tenían estos computadores activos, pues, ¿qué hacían? Los estudiantes de México agarraban las computadoras, entonces, estas computadoras agarraban, y ahí es así el programa, que, tal instrucción, tienes que controlar tal, tal de cual. Claro, podemos hacer otra instrucción, el parámetro, tanto, ¿no? Entonces, lo dejabas ahí, de cada tres días teníamos que regresar, para ver el resultado del programa. Necesitadas, es que entraba en un punto y coma, ¿no? Entonces, ya que estaría en 64 horas, ¿no? Pues, nuevamente, con un dispositivo de entrada, este es el procesador, sus ajustes, el nivel del tono y la luz. El luz del sistema, ¿no? El luz del datos, ¿no? Principalmente para comunicación, ¿con qué? Con la memoria y con los dispositivos locales en línea. El área de, ¿no? La memoria, la de datos, 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 ¿no? Entonces, tenemos esto, ¿no? Unidad aritmética lógica, unidad aritmética lógica, unidad aritmética. Eso lo vamos a ver con más detalle, arreglados micro y macroarquitectura. El microarquitectura principal, ¿no? Es que trabajamos todos los datos con la luz, ¿ya? Entonces, esto, como les dije, se va a ver con más detalle cuando hablamos microarquitectura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí está la luz. ahora vamos a notarlo ahora vamos a notarlo y si pongo esta flecha si ve mejor así que esta flecha pegue esa flecha pegue esa flecha que me lo ponemos y ya 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 Entonces, oh, no, aquí tenemos algunas operaciones, el MBR, pues por ejemplo el MBR, pues es darle datos, almacenas, ¿no? Por eso es grabar flecha, pues, grabar flecha aquí, después, aquí tenemos una flecha de salida y una flecha de entrada, es decir, el ALU, hoy se utiliza en línea tipológico, que es tomarlo del acumulador, del NQ, puedes mandar datos al acumulador también, o del NDR, o si es un ejercicio, ¿no? También es un ejercicio de movimiento, etc. Recuerda la instrucción que tú tengas, pues, almacenar el resultado del circuito, el circuito del NDR, ¿no? Ya, entonces, es como funciona el NDR. Entonces, aquí, todos estos NDR también pueden tener acceso a los equipos de movimiento. Ya, antes, el mismo procesador, o el mismo sistema operativo, se encargaba de hacer las operaciones de cada salida, ¿no? Ahora hay un pequeño procesador de propósito específico, que se llama IOS. ¿Listo? Ahí está. Ahora, el NDR, claro, entonces, puedes guardar los datos en la línea principal, o los datos en el, este, al NDR, en la línea principal, ¿no? O sea, a través de qué, del bus, del bus de datos, ¿no? Entonces, aquí, ya, el registro temporal de memoria, entonces, por ejemplo, ¿no? El registro temporal de memoria es el bajo NDR, al partir de una palabra, que debe ser el mencionado de memoria, o recibe una palabra que recibe una palabra que recibe la línea principal. Entonces, si es procedente, la línea, ah, claro, ¿no? Que dice que recibe la línea principal, ¿no? El registro temporal de instrucciones, almacena temporal, nota de instrucción, contenida en la parte derecha de la palabra, ¿no? El registro de instrucciones, continuo, código de alteración a las instrucciones que se van a utilizar. El registro de direcciones de memoria, ¿no? Especifica la dirección de memoria en la palabra que va a ser escrita y el registro de la misma manera dentro de la palabra, ¿no? El registro de la misma usch� notificado, el registro de extrucción de la misma manera que준 una dicha poder de instrucciones. Es la interrupción de instrucciones. Entonces esto vamos a ver un poquito, lo que pasa también en microarquitectura. ¿Cuál es el viaje de los datos? ¿Cuál es el viaje de los datos? Para entrar en salida a la memoria. Si se le suena para todas las señales, para interactuar con la unidad aritmética lógica, porque el circuito aritmética lógica y las unidades de control. Eso es lo de ellos. A ver, pues virtualmente todas las computadoras se han diseñado basado así en los conceptos del mundo. Los datos y las instrucciones se relacionan a una sola memoria de la estructura. Los contenidos de esta memoria se adicionan ubicados a su transición. La representación se produce siguiendo una secuencia de instrucciones. Tras instrucciones, secuencia de instrucciones, tras instrucciones. El servicio de instrucciones se modifica físicamente. ¿Eso qué significa? No podemos hacer paralelismo. Llega una instrucción, ejecutamos. Llega otra instrucción, ejecutamos. Para eso hay algunas técnicas. Proceso. Un ordenador con esta arquitectura realiza los siguientes pasos secuenciales. Enciende el ordenador y obtiene la siguiente instrucción desde la memoria. En la dirección indicada por quién? Por el program counter, por el contador del programa y la guarda de registro de instrucciones. Aumenta el contador del programa en la longitud de la instrucción para apuntar a la siguiente. ¿No? Le codifica la instrucción mediante la unidad de control. Esta se encarga de coordinar a respeto de componentes del ordenador para realizar una función discriminada, ¿no? Luego dice, se ejecuta la instrucción. Esto puede cambiar el valor del contador del programa permitiendo que hacía operaciones, este, complés, entonces, también cuando operaciones repetitivas. El contador puede cambiar también cuando se cumpla en cierta condición aritmética, ¿no? Así lo que la unidad pueda tomar la instrucción. Se puede establecer cualquier grado de complejidad, ¿no? Con la aritmética y la noticia aritmética. Entonces, se están cargando instrucciones, ¿no? Hacer secuencias repetitivas, hacer secuencias en los plaques, ¿no? Que no salen de nada, porque no salen, 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 salen de media, donde se juegan a la instrucción, que es, también, este, el típico de perestina aritmética lógica de las asociaciones. Es ventaja, dice, ¿no? La principal desventaja es a las cuestiones que no hace datos, insrucciones, un límite se cubriendo de cuello europeo, ¿no? Ya, entonces, pues hay que cambiar a buen límite. Esto es el límite grave para los riesgos, acciones que se pueden realizar al mismo tiempo y, por lo tanto, el desempeño de la computadora. Entonces, ese desempeño de la computadora, ¿no? Luego tenemos la arquitectura de Harvard. Esta arquitectura surgió en la Universidad de Harvard, ¿no? El programa, entonces, la arquitectura de Harvard, como les haya dicho, ¿no? La arquitectura de Harvard, principalmente, puede salir de todas esas líneas y de la memoria. Entonces, tiene su propia luz de datos para la memoria, y su propia luz de datos para centrales y ser líneas. ¿Listo? Entonces, eso tiene que complicar, principalmente, para saber la demasiada información y todo lo demás, el procesado. Entonces, aquí no hay cuello de botella de un límite, porque cada límite a partir de ahora, tendríamos este, su propia luz de datos, ¿no? En la actualidad, la mayoría de los procesadores los dos modelos se conectan al exterior de manera similar a la arquitectura de Harvard. Un banco de memoria no sirve. Pero, internamente, incluyen varios números de memoria del centro, un banco separado, ¿no? Bueno, la memoria caché es la memoria interna, ¿no? Eso vamos a ver, la memoria de memoria. La memoria caché es la memoria interna del procesador, ¿no? Entonces, exactamente, tenemos la memoria primaria y la memoria secundaria. La memoria primaria, principalmente, es la la ramo, ¿no? Y la memoria secundaria es el disco de ella, ¿no? Segmentación. La arquitectura segmentada o pro-segmentación extranjera, o sea, es ?, ¿no? A partir de esta diapositiva, el día de mañana, ya, que es él? A partir de la un paro de los números, hasta mañana un paro de los números.